Corte informativo Notimex México adoptó en la ONU una declaración política en la que se compromete, junto con la comunidad internacional, a terminar para el año 2030 con la epidemia de VIH-Sida como una amenaza para la salud pública en el mundo. Como parte de las acciones para disminuir la contaminación del aire, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, adelantó que dejarán de circular todos los microbuses y solo se renovarán concesiones para quien cuente con unidades ecológicamente sustentables. México necesita romper barreras para tener la educación que merece, subrayó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. El Ministerio Francés del Interior lanzó una aplicación para celulares que alertará a la población si se encuentra en una zona de atentados. La rusa María Sharapova confirmó que impugnará la suspensión de dos años recibida y además denunció que la Federación Internacional de Tenis quería un castigo mayor para ella, pese a que su dopaje no fue deliberado. A través de mil archivos digitales, entre paseos, fotografías, videos, manuscritos, textos y pinturas, Google Cultural Institute rinde un homenaje virtual al escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. En su quinta edición, el Machaca Fest espera reunir a unas 80 mil personas los días 18 y 19 de junio en el Parque Fundidora, donde se contará con la actuación de más de 50 bandas, entre las que destacan Hombres G, Molotov, Babasónicos, Panteón Rococó, La Gusana Ciega, Enjambre y Los Ángeles Azules.